Ah Hola, ¿cómo te va? Barasheca Vamos a iniciar unas joditas que me gustan Lo acabo de ver al pelado Pepe Chastro que se metió al baño Ah, no, segundo Mira lo que tengo Tranquilo No sé si usarlo o si hacer el chiste Usarlo o hacer el chiste Usarlo, usarlo Sí, vamos Pepito, ¿estás acá? Sí ¿Qué haces, bebé? Me gustaría estar tranquilo haciendo mi cosita Bueno, si no te vas a joder, somos dos Ah, ok Ay, no te puedo... José ¿Qué? Escuchame, pará Volvió su papelón Pero hice lo segundo en otro papel ¿Vos tenés para pasarme? Sí, obvio, esperá Pasame por abajo, boludo Pasame bastante que... Sí Pasame que le entré duro hoy Estoy como complicado Tranqui, tranquilo Ahí va Dale, te recibo por abajo, eh Sos un boludo Gracias, José La p*** más Pará si la p*** de tu madre Pará si Yo no puedo creer que la producción avale estas cosas Es de cuarta Es de cuarta, chicos Pobre José Excelente Pobre José Esto fue la semana pasada José tardó mucho en recuperarse No podía entender Es más, imagínense que no hizo esto O sea, que no se dio cuenta enseguida Que se trataba de otra cosa Pero bueno, Terry, le dije que era escatológico y cumplimos Bueno Seguiden más ¡Gracias!